Al llegar a tú, a mi vida, esa maravillosa tarde, se agó en mi alma mi triste penar, pues llegaste a ella cual ángel celestial, como llega el viento otoñal, iniciando el frío invernal. Llegaste a mí de repente y renació mi alma en ese momento, como renace el día en llegar el alba, esa alba que llegó con brillo eterno y celestial. Tu llegada a mí, realizó en mi ser ese milagro, ese milagro hermoso y divino, llenando a mi alma de un amor verdaderamente angelical, que sólo tú con tu bondad pudo hacer a mi alma llegar. Llegaste tú a mí como mariposa bella, que inundó a todo mi ser de un romance, de un romance verdaderamente maravilloso y fiel. Tu llegada a mí en la primavera hermosa fue tan maravillosa y gloriosa, pues los claveles de mi alma empezaron a relucir por esa llegada tuya que me hizo tan y tan feliz. Pues al llegar tú a mi vida, esa llegada hizo renacer mi fe que ya estaba perdida. Y por eso creo que ese fue un milagro celestial, que Dios se ha apiado de mí y a ti envío mi alma para que renaciera esa bella fe que ya había muerto en mí.